Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles Buenos días Nicaragua Y ahora en el segmento de emprendedurismo Tenemos el placer de tener por acá Nuestros amigos de Creaciones Emperatriz Hoy nos acompaña Yarit de Emperatriz Sosa Cubas Con la cual vamos a hablar sobre Una elaboración de pulseras alusivas A esta época del año como es la Navidad Y usted también puede ser el ganador o ganadora De un precioso detalle De parte de Creaciones Emperatriz Solo tiene que llamar desde ya Para poder usted participar Y llevarse este premio Y vamos obviamente a conocer como es esta elaboración Y además esta experiencia Desde el emprendedurismo a nuestra estimada Yarit Buenos días, bienvenida Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio Que me están brindando Para mí es un grato orgullo poderlos acompañar Y pues el día de hoy les estaré elaborando Un bonito brazalete con rocas llamadas sol O aventurita Interesante, dime, qué bonito Aquí mi estimado doctor va a ser un acercamiento A cada una de las cosas que tenemos por acá Oíme, lo bonito de esto es De que antes de entrar al aire estábamos practicando Desde hace cuánto estabas en esto Y me decías que tenés dos años Para mí estamos iniciando si querés Y nos van explicando cómo nace Creaciones Emperatriz Bueno, Creaciones Emperatriz Nace de una necesidad Ya que soy estudiante universitaria Y pues necesitaba buscar la manera De cómo salir adelante A la vez de ir introduciendo mi carrera A mi negocio Actualmente estudié ingeniería geofísica En Luna, en Managua Y tiene que ver mucho sobre las rocas Todo lo que tiene que ver con la tierra Y los recursos hídricos, energéticos y minería Entonces quise hacer este emprendimiento De manera de que ayude al medio ambiente Ya que es un material biodegradable O sea que es parte de la misma naturaleza De modo que a la vez Literalmente podemos lucir Una prenda muy bella Y a la vez ecoamigable Oye, me encanta lo que estás mencionando Te felicito porque estás aplicando Todo tu conocimiento A un emprendimiento Y a la vez estás obviamente Aportando granito de arena Al cuido del medio ambiente Y esto enfocándolo en la moda Oye, qué bonito Qué interesante Tienes dos años llevando a cabo esto Obviamente ha sido un proceso Al inicio me imagino difícil Pero luego enriquecedor Y a la vez que te ha encantado Y te ha fascinado Y lo llevas a la par de tu carrera Así es Este, bueno Voy a empezar a elaborar Ok, vamos a ir viendo ahí Este proceso Me decías que este material Que estás ocupando ¿Cómo se llama? Se llama aventurina naranja Ok Bueno, sabemos todos Que la tierra está llena de energías Y esta aventurina Podemos pensar O la podemos ocupar Para atraer buenas vibras Ok Se dice que sirve Para ayudar Y aportar Un mejor Una mejor vibra Al entorno en el que estamos Ok Sobre todo A nuestro amor propio Ayuda a la abundancia Y si pueden notar El color naranja Tiene bastante En acarado En dorado Eso tiene que decir Que es lo bonito Oíme Y esto ¿Dónde lo encontras? Porque esto Esto es lo versátil E interesante A la vez ¿Dónde encontras Estos materiales? Porque yo no O sea Me imagino Puedes ponerle Lo pueden vender En el mercado No sé Pero Obviamente Con esta experiencia Que vos tenés Y el conocimiento Buscas cosas exóticas Que a la vez Se puedan aplicar a la moda Y que a la vez Tengan este enfoque Que puedas manejarlo De manera Muy adecuada Porque vemos Que estas piedritas Estas son piedritas Vemos que tiene Un orificio Donde vos puedes hacer Esto Y obviamente Introducirlo En el nylon O en el material Que se va a ocupar Para crear un collar Una pulsera O un arete ¿Esto lo encontras fácilmente? O tenés que ir a puntos específicos En nuestro país Bueno Para esta elaboración Lo único que vamos a necesitar Es nylon Número 7 También se puede utilizar Este nylon Que es especialmente Para rocas Pero como es un detalle Bien sencillo Y no es tan pesado Entonces se ocupa El número 7 Ok Una tijera Y estas pequeñas agujetas Que es para el cierre Que es para el cierre Entonces esto Literalmente Lo podemos encontrar Esto En los diferentes tipos De tiendas De vizinería Y todo Y también Ocupo Estos pequeños Este Esferas Esferas Que están acá Pero Lo que son las rocas Bueno Las traigo importadas Ok Las traigo importadas Pero hay varias tiendas Acá en Nicaragua En Managua Que podemos Encontrarla En diferentes estaciones Aplicar eso que andas Porque te vienes Que también andas Con tus creaciones Que bonitas Para que usted vea Que también como se ve La amiga televidente Muy elegante Muy distinguida Muy guapa Y con todos estos detalles Y eso es lo bonito El poder apoyar El prendedurismo nacional Y aquí vemos también Otra variedad de opciones Que has venido elaborando Y creando Y vemos que siempre Vas acompañado De un juego muy bonito Esto es collar Pulsera Aretes Usted llame Porque puede ser El ganador o ganadora También de estas preciosas creaciones Oye ¿Cómo han sido estos dos años? Pues la verdad Ha sido un reto Un reto bastante grande Porque a pesar De que estudio Pues también emprendo Me gusta mantenerme Siempre en movimiento Buscar la manera De llevar cursos Y todo Todo lo que tiene que ver Con el emprendedurismo Y pues me ha ido Súper bien Porque he sacado Varios cursos En Aguán Y pues me siento Bastante capacitada Para lo que estoy haciendo ¿Y tu familia qué te dice? Porque esto es lo bonito Siempre vemos Como cuando alguien emprende Aplica por un conocimiento Adquirido Desde el hogar Gastronomía Diseño Decoración Algo que le encantaba Como hobby O aplique el conocimiento Que ha estudiado Una profesión En tu caso Así es Lo estás aplicando ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo se siente al ver Que también has tenido La versatilidad Y creatividad De poder aplicar Tu conocimiento En moda Que no tiene nada que ver En lo que estás estudiando? Pues mi familia Se siente bien orgullosa De mí Porque a pesar de todo Es sabido Adelante Y pues porque Está viendo Mi interés En buscar la manera De cómo intercalar Mi carrera Con mi negocio Así es Y pues Ahora en día Son pocas las personas Que emprenden Por pena O Que Alguna u otra cosa Pero saben pues Que El emprender Es una forma De salir adelante Honestamente Así es Y lo mejor Es poder hacer algo Que te encanta Que te gusta Que te fascina Y te apasiona Y lo vemos acá Miren que fácil lo dicen Nosotros no habíamos tardado Un montón En poder enhebrar Esas piedritas Dentro del nylon Pero aquí ya lo culminó A ver mi estimado Héctor Si me la hace un acercamiento Porfa Aquí culminó la pulserita Ya Yalita La cual nos ha hecho Esta preciosa elaboración Sigan llamando Para que se me puedan llevar Este precioso premio Que tenemos No es este Es otro Que se puede llevar usted El día de hoy Igual Esta preciosa pulsera Está increíblemente bella Muy a la moda Para cualquier ocasión Casual O elegante Sea de día De noche Campo y ciudad Igual montaña Usted tiene la oportunidad De podérselo poner Y que mejor Que se va a ver Bella espectacular Y esta época de nevedad Que se hacienda Que bonito Oye Y para poder llevar A cabo esto Porque estos detalles Están buenos Para poderlo regalar Y aquí hay amigos empresarios Que quieren llevar A cabo una actividad Y para poder Y para poder Obviamente Darles todos estos souvenirs A sus colaboradores ¿Con cuánto tiempo De anticipación Te tienen que localizar Para hacer un pedido Para ellos Poderles dar A cada uno De sus colaboradores Bueno Llevarse en premio Obviamente También a los números Que mi estimada Yerit ha mencionado Para que usted Obviamente Pueda conocer Todo el catálogo De las preciosas creaciones Que ella ha hecho Y a la vez Que usted puede De igual manera De hacer su pedido Para esta época Del año O también Para dar un detalle Ya lo decía Yerit Ella es muy personalizada Pero también puede Obviamente Ustedes seleccionar Un diseño Que ella ya ha creado Y como siempre Vos vas de la mano De tu carrera Hasta lo que ocupas Para mostrar Son diferentes piedras O rocas Las cuales obviamente Pues es parte De la geología Que tenemos En nuestro país ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos Por acá? Bueno Acá mi obsequio Es cuarzo amatista Ok Este cuarzo amatista Lo podemos encontrar En Brasil En Chile Esas dos partes Son bastantes Encontrables Acá tenemos Esta roca Que es amatista Y este pequeño Juego Que dice Que es de Cuarzo rosas Y este es Cuarzo ahumado Estos tres cuarzos Los encontré Acá en Nicaragua Ok Y que bonito Me imagino que Cuando andas En trabajo de campo Obviamente También andas En dos labores En tu parte profesional Pero también buscando Algo que sea llamativo Muy bonito Y que sea exótico Y aplicarlo en tu emprendimiento Que bonito Obviamente Esto es parte De esta pasión Por querer llevar a cabo Ambas carreras Oime Y ahora Por ejemplo Para los pedidos Solo para la capital O también para el nivel De todo el país Te pueden hacer un pedido Y vos Se lo mandas Y ya tenés Tu forma de entrega Bueno Contamos con delivery Ok O cargo trans Y pues si Hacen su pedido Y nosotros lo hacemos Llegar hasta allá Excelente Entonces que espera Llame Hagan su pedido Por favor Para dar un detalle Muy bonito Muy especial A su ser querido Que mejor a su mamá A su hija A su abuelita A su esposa A esa amiga A esa familiar Que usted le queda Este detalle Y que mejor con estas preciosas creaciones Que hoy nos ha elaborado por acá Yari De Creaciones Emperatriz Así aparece en las redes sociales Para que usted perfectamente Desde ya Hagan su pedido Conozca el catálogo Y sigan llamando Para que se me puedan llevar El premio Y usted sea el ganador La ganadora De este precioso detalle ¿Qué me le puedes decir A todos aquellos emprendedores Que están con ese temor Y que no saben Cómo aplicar Pero quieren iniciar Un emprendimiento Tienen la idea Pero no quieren dar Ese primer paso Bueno Sabemos que todo emprendedor Pasa por temor Y estamos llenos de ideas O sea Si somos capaces De empezar A emprender Porque Con solo tener la idea Es solo Firmarse Y empezar O sea Nosotros podemos Empezar a emprender Desde el punto En que nos gusta Buscar la manera De salir adelante Honestamente Hacer lo que nos apasiona Y la verdad Es que todos los sueños Se cumplen Nada es imposible Y no importa el tiempo Tampoco No importa lo que usted Este realizando Puede estar culminando Su carrera Puede tener ya Más de 60 años Aquí hemos visto Diferentes emprendedores Que nos acompañan Y nos demuestra Que el tiempo La edad O la opción Elaboral Nunca va a impedir De que usted Pueda lograr Sus sueños Sus metas Y sus propósitos Muchas gracias Gracias a ustedes Por la oportunidad Y pues Nos seguiremos viendo Claro que si Te esperamos pronto Para poder seguir Presentando tus creaciones Y obviamente Para que nuestros Migos inteligentes También puedan conocer Más de estas preciosas Elaboraciones Que tú haces Y realizas Y ya saben Entonces Los números de teléfono Aparecen en pantalla De creaciones emperatriz También usted Por favor Por favor Poneme Poneme El jingle No La billetita Poneme la billeta Ya me estaba errando Poneme la billeta Por favor Que tenemos de la virgen Porque nosotros Nos vamos a Y ahí está ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María Que viva la virgen Que viva María de Nicaragua Nicaragua de María Y ahí estamos Ahí estamos Entonces miren Que linda Que preciosa Y por eso ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María Que viva la virgen Que viva María de Nicaragua Nicaragua de María Lo esperamos mañana Ocho en punto de la mañana El buen día En Nicaragua Nos vemos Así también se ostenta María Virgen Así también se ostenta María Virgen María Virgen Por eso el cristianismo Con grata melodía Repite de María Su nombre es incensar Repite de María Su nombre es incensar